ok señores nos encontramos en otro vídeo del mapeador miren como pueden ver este ya no no estaba trabajando y entonces en la parte y aquí dentro tiene un sello y ustedes pueden ver este sello de aquí estaba un poco liqueando entonces lo voy a meter yo para atrás tiene que quedar así entonces ya en la parte de ahí va este otro sello lo tienen que hacer aquí con mucho cuidado como pueden ver así es como va y aquí se perdió este sello de aquí entonces yo le improvisé uno vamos a poner a ver cómo funciona no sé bien cómo da vuelta entonces tengo que sostenerlo por este lado para poder darle el botellón con las pinzas es solamente un pedazo de grande que tiene que improvisar para que se sostenga aquí originalmente lleva un sello pero al parecer aquí lo lo perdimos y bueno estas puntitas o las pueden doblar o las pueden cortar y así es como les va a quedar ya en la parte de aquí arriba lleva dos tornillos estos tornillos simplemente los ponen así para que vuelva a quedar en su lugar no me lo puede tener mucho porque pueden ver es plástico no puede entronar ya miraron aquí al parecer no está dando vuelta como quisiera por aquí porque algo el sello de dentro no está dejando o lo apreté mucho o no está dejando vamos a ver yo creo que lo apreté mucho entonces vamos a cambiar la técnica vamos a apretarlo simplemente con el desarmador lo que es mínimo con el taladro pues apretó de más y ustedes van a van a darle el ajuste este simplemente aprieta el sello que va adentro si ustedes le dan mucho no va a dar vuelta pero si ustedes lo dejan un poco más suelto entonces van a tener más suelto vamos a hacer con el balero aquí miren como da vuelta como pueden ver el balero si miren ahí está dando vuelta queda un poco flojo pero eso no va a impedir que haga su trabajo si miren miren el balero ahora vamos a poner todo junto para ver si va a funcionar este balero siempre va en este engrane y lo vamos a poner así es un poco difícil de meter pero como un puchoncito queda y ya lo ha desconectado acá abajo van a ver como por la parte de abajo solamente le voy a poner dos tornillos para echarlo a andar y van a ver como va a funcionar solo así ya están los tornillos aquí están pero bueno yo les recomiendo que lo hagan con un desarmador ya que con el tablado se puede apretar mucho y se puede barrer ok vamos a hacer solamente una prueba aquí está nuestro mantelador ya listo vamos a ver miren ok trabajando como nuevo y miren para todo quien quiera este si su se dice valero o bearing aquí en eeuu es este se llama este aquí está los que yo compré en amazon lo pueden encontrar se llama needle roller bearing y son 8 milímetros entonces este ustedes pueden ahí bueno por ahí encontrarlos espero que les guste bueno ya saben suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias.